Hola, buenas. A ver, voy a explicar aquí en esta especie de videotutorial, en esta fase de youtuber que me ha dado, cómo es este juego, este oso panda zorrillo, que hace todo lo que hago, lo que digo. Se llama FaceRig, este programa se llama FaceRig y se puede comprar en Steam. Entonces en Steam, aquí dentro de la tienda, nos hacemos una cuenta primero, evidentemente, y podemos buscar FaceRig para poderlo comprar y para poderlo meter con distintos personajes. Este, por ser el día de hoy, en estas fechas, me ha costado solamente 9 euros, y el resto, hay algunos que son gratuitos, que son más extensiones, más personajes. Entonces, claro, los personajes, aquí por defecto, te vienen unos 50 personajes en esta opción de aquí. Podemos ver en los avatares que tenemos estos zorrillos, podemos tener un gatito, podemos tener un montón de personajillos que dan un poquito de miedo a algunos, y otros que no tanto. Este, por ejemplo, es bastante moneta. El caso es que lo bueno de esto es lo que es la visión artificial, ¿no? Bueno, veis como un zorrillo, por ahora, no solamente habla cuando yo hablo, pero a mí lo que me interesaría es que también que se moviera. Esto se hace a través de una opción, que la tenemos aquí, que se llama el tracking, ¿vale? Entonces, el tracking coge la cámara, coge todos mis puntos de mí, como veis ahora. Lo veis que tengo los ojos rojos y tengo un montón de puntos por alrededor. Voy a quitar esto para que no parca tan feo como soy. Ah, y ahora podéis ver que yo cuando me muevo, ¿vale? Incluso cuando hago algún gesto, pues soy un zorrillo súper mono. ¿Lo veis? Cuando sonrío, él sonríe. Cuando guiño, él guiña. Y podemos hacer un montón de cosas súper chulas. Entonces, claro, la visión artificial es súper importante. No solo para estas cosas, porque realmente este uso es muy de videojuego. Pero la visión artificial dentro de robótica se puede aplicar en muchas maneras, ¿vale? Podríamos reconocer objetos, podríamos hacer cambios, modificarlos, realidad aumentada. En realidad, un montón. Entonces, claro, ¿qué es lo que tiene de especial esta especie de programa? Este programa lo hicieron un equipo, ¿vale? Y entonces se han metido una currada porque este equipo lo hicieron un crowdfunding, hicieron toda esta plataforma y, oye, por nueve euros es súper chulo. Tienen algunos cuantos extras, de hecho, bastantes extras, para poder calibrar tanto los gestos, las expresiones y la sincronización. Si veis, aquí podemos ver un botón de calibrar, ¿vale? Y imaginaros que yo calibro en esta misma, ¿ves? La posición de mi cara y entonces lo he calibrado mal. Entonces, vamos a calibrarlo bien con este Quick Calibrate, me pongo así recto, ¿vale? Y para que veáis que la diferencia, sobre todo cuando yo quiero mirar recto, vamos a hacer otra vez el calibrado y ahí, bueno, ¿veis? Ya tengo los ojos un poquito por aquí y un poquito por allá. Si le quito el tracking, evidentemente, ya está, ya no se mueve. Esta es mi cara, ya el zorrillo no se mueve. Pero lo que sí que tiene, aparte, que está muy bien, es esta opción de aquí, que es la sincronización de los labios. La sincronización de los labios, si ahora la desactivo, entonces ya no hace nada. Ya no responde ni a mi voz, ni a la imagen, entonces ya no me sirve para nada. Es muy mono el cachorrillo, pero yo lo quiero de las dos maneras. Entonces vamos a hacer una pruebecita, ¿vale? Porque estos avatares se pueden, o sea, tienen un montón de opciones y se pueden customizar. Aquí tenemos un menú arriba, que bueno, las únicas que nos interesan son esas. Y luego tenemos aquí otro montón de avatares. Pues mira, vamos a elegir, por ejemplo, este de aquí. O este de aquí. Vamos a elegir este de nada, con las gafas o sin gafas. Podemos elegir el que queramos. Y podemos customizar. Entonces, claro, yo a mí, ¿para qué me interesaría utilizar esto? Pues le podría enviar un mensaje a alguien para que no me reconociera, o al menos si me quitará la voz. O le podría enviar un mensaje a alguien especial, ¿no? Bueno, se pueden cambiar algunas características, como puede ser escalar las pupilas de los ojos, las orejas, ¿vale? Veis que las podemos hacer más grandes y más pequeñitas. Escalar también. Bueno, así más pequeñitos. Luego los colores, la cabeza, el tamaño de la boca y la nariz. Voy a poner una narizita, súper pequeñita. ¡Yiii! ¡Pequeñita! Vale, luego tenemos un montón de propiedades para añadir dentro de nuestro modelo, ¿vale? Vamos a agarrarlo un poquito mejor así. Y si quisiéramos poner un ala, lo podríamos poner en cualquiera de sus extremidades. Y si le damos a la attach, espera, ala, attach. Y fijaros que ya tiene un ala a un lado. ¡Uf! ¡Esto no! Y... Y el resto igual. Si quisiera hacer un... En la clavícula, esta sería la derecha, pues tendría que buscar la clavícula izquierda, que tiene un montón. A ver... Bueno... ¿Dónde diablos está? Mmm... Aquí. Elec la vi, ahí. Y... Tampoco... Y veis que le sale, ¿no? Pues así con todas. A ver... Bad Wings. Bueno, tiene un montón de opciones. Es... Luego le podemos guardar. Y... Y luego le podemos cambiar los comportamientos para que haga un montón de cosas más. Pero... Bueno... Vamos a seguir viendo cómo es este cachorrillo. Y podemos poner incluso, pues, un gatito. ¿Por qué no podemos poner un gatito? Entonces, para todo esto se necesita mucho el... Una buena imagen, un buen micrófono, para que se entienda todo bien. Ay... Este gatito tampoco me gusta mucho, pero bueno. Bueno, se le puede cambiar también los entornos que tiene alrededor. Por ejemplo, si yo quisiera meter un entorno de castillo, ¿vale? Podría ponerlo así. Pero claro, no pega mucho un gatito dentro de un castillo en llamas, ¿no? Sería... Esto es muy... Muy gordo. Pues vamos a coger un avatar, que sí que le podría convencer más. Veis que tenemos estos demonios por aquí. Hay un vilital. Vamos a poner un dragón. ¡Dragón! Entonces, el dragón también responde a todo lo que yo digo. Y tiene una cara de mala leche. Cuidado, no me cabres. Estaría súper bien que pudiera echar fuego. Pero no. No lo hace. Hoy no. Ya digo que esta es una beta, ¿eh? Estas versiones de FaceRig son una beta. Entonces, están desarrollándolo y muy bien, además. De los avatares nuevos que hay... Bueno, ya me he descargado este de aquí. Este de aquí. Y este que es el original. Hay una versión que se llama la FaceRig Classic. Y la FaceRig Pro. La FaceRig Pro es prácticamente decir... Tienes que pagar si vas a utilizarlo mucho. Pero, bueno, no te dan ningún extra. Entonces, yo me voy a descargar un FaceRig de avatares, además. Y, ala, ya lo meteré. Y tendré... Si tengo 59 avatares... Aquí lo pone. 59. Podré optar a tener más. Y, bueno, estos son los últimos que me descargó antes. Este era un marcianito. Un marcianito super chiquitito. A ver. Mira, vamos a hacer una prueba de calibración. Porque veo que está siempre mirando hacia la izquierda. Por lo menos en mi izquierda. No sé. Vamos a ver. Calibración. Calibrate. Y, veis, ya está. Ya está mirando cuando yo miro recto. Y estoy mirando recto. Yo, ahora, imaginaos, estoy mirando hacia arriba. Y, también, lo hace. Así. Y, cuando cuño el ojo, se me pongo enfadado. A este se nota más la cara de enfadado. Hay avatares que no son tan buenos. Porque, evidentemente, esto lo utilizan. Pues, cogen un motor gráfico. Cogen un modelo. Lo exportan. Y lo aplican. Y, entonces, tienen una serie de músculos, huesos. Que hacen todos estos gestos. Entonces, mirad, por ejemplo, si yo me meto en este perrillo. Igual, este perrillo no responde tan bien. Si yo me pongo la cara de enfadado. Parece que estoy estreñido. Si me pongo la cara de contento, sí que se le nota muy bien. ¡Miau! A ver. Entonces. A ver, no sé si se han cargado ya. No, hay algunos que son humanos. A mí los humanos no me gustan. Por norma en general. Pero, bueno. Veis que se pueden cambiar. Hay muchos que tienen pelaje. Hay otros que tienen por aquí distintos colores. Y la customización de los colores también se puede hacer. Incluso también la customización del entorno. Entonces. ¡Ja, ja! ¡Qué perrucita! Te estaba esperando. ¡Ay! Vamos a customizar un poco. Tenemos aquí la customización. Como hemos dicho antes. Tenemos aquí los colores. No nos dan opciones de colores. No han integrado dentro de este modelo. Pero vamos a escalar, pues, por ejemplo, las pupilas. ¿Vale? Podríamos hacerlo. Pues eso. Muy, muy, muy pequeñitas. Para que de un poquito más de miedo. Hay que hacer este clic. Para que en el mismo ojo. O en los ojos. Se escalen de la misma manera. Y bueno. Así con todo. ¿No? En los entornos. Ah, mirad. Aquí tenemos propiedades. Ah, no. Estas son otras propiedades. Un poquito iguales. Pero ya veis. Se puede cambiar un montón de lo que es el modelo. Es igual. Se le va a tomar por saco. ¿No? Bueno. Vamos a quitar este. El entorno. En el entorno. También podemos jugar con las luces. Aquí veis que tenemos luces. De ambiente. Sombras. Niebla. Y esto está muy bien. Si te quieres introducir mucho en lo que es el diseño de pantallas. Digamos. Para el que se quiera meter. O el que ya conozca un motor gráfico. En este sentido. Pues entonces sabrá de lo que estoy hablando. Pero bueno. Es todo probar. Empiezas. Te miras. Vas mirando aquí. Veis por ejemplo. El color ambiental. Yo lo he puesto en azul. Y lo puedo aumentar. Y ahora parece que estoy. Bueno. Podría estar bien. Si estuviéramos en una luna llena. Vamos a buscar si hay una luna llena. Para el logo. Bueno. Este podría estar bien. Ahí. Muy bien. Pues en la customización. Voy a poner el luz. Y del color ambiental. Y del color ambiental. Pues eso. Lo voy a aumentar hasta arriba. ¿Qué más podríamos poner? Igual no se nota tanto. Antes sí que se notaba más. Pero se le pueden poner también otros colores. Vale. Y irían cambiando un montón. Hay también algunas cuantas opciones para. O teclas. Para poder. Situar al bicho. Hacia arriba. Hacia abajo. Rotarlo. Etcétera. Etcétera. Estos son los hotkicks. Los hotkicks que están en algún lado puestos. Documentados. Y a ver. Estoy empezando a darle a un montón de cosas. Y no sé muy bien qué es lo que está cambiando. Pero bueno. Vamos a poner unos colores muchísimo más evidentes. Por ejemplo un verde. Ahí. Verde. Bájate ahí. Y no sé si se está cambiando. Pero bueno. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Shadows. Niebla. Etcétera. Etcétera. Al final. Lo que mola. Es siempre utilizar. Pues un poco los mismos que siempre. Este que es súper majete. Nie. Este es la mascota. Prácticamente de FaceRig. ¿Vale? O sea que si utilizamos siempre este. No vamos a ser muy originales. Pero este mirad. Por ejemplo. No lo he visto nunca. Yo voy a ser el rey león. Y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabizón. Un rey no puede ser. Qué guay. Bueno. Pues eso. La importancia de la visión artificial. Se basa en esto. Y un montón de cosas más. Y vamos. Simplemente el probar. Y el tocar. Y hacer cosillas así súper chulas. Se ha atascado un momento. A ver. Ven aquí. Muy bien. Me veis a mí. Estoy haciendo un montón de cosillas. He intentado deshacer un montón de gestos. Hay algunos que los pilla. Otros que no. Por ejemplo. Yo estoy enfadado. Este sí que los pilla. Aunque parece que este me pongo bizco. Si me ha dado algo interesante. Bueno. Algún día probaré. A salir de fiesta. Intentar ligar con este cachorrillo. Seguro que convenzo más. Pero bueno. Después de todo esto. Esto ha sido una pequeña introducción. Para ver. Y aún se podría hacer un montón de cosas más. Porque tienen un montón de acciones. Por todos estos lados. Y bueno. Un montón de configuraciones. Así que. Dejo esto. ¿Vale? Y. Ya iré añadiendo. Más cosas chulas. Para ver. Venga. Hasta luego.